Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este humilde canal, al canal de Ema Vlogs. Pues bueno, les deseo de todo corazón que se encuentren muy bien todos ustedes. Yo por aquí sigo con mis molestias. Pues bueno, primero que nada quiero darle las gracias por acompañarme hasta el final de mi video. Gracias por brindarme su apoyo con ver mis videos, regalarme un like y por suscribirte, muchas gracias. Bueno, vamos a platicar un momento. Pues el día de ayer, ven que estuve haciendo que hacer y todo. Fui a la clínica, pero ya no alcancé turno para que me tendieran. Bueno, entonces quiero ir al ratito al turno de las dos, a ver qué me dicen, porque la verdad sigo con este malestar del dolor de la cabeza. Que les digo que es aquí así y esto aquí y ahorita me sentí un poco mareada y me quería dar asco. Fui a una reunión de Liana a la escuela y me sentía con asco, así como que quería devolver. Entonces la verdad, pues ya no me está gustando esta situación. Creo que cada día es más la dolencia de mi dolor de cabeza. Me duele más, así que no tolero tanto estar en la reunión. Pero me quedé porque me importa mi hijo. Él de hecho no tuvo clases hoy. Entonces yo no sabía, como ayer no asistió a clases, no sabía. Entonces de como quiera me quedé con él y escuché lo de la reunión, de lo que se trataba y eso. Entonces me vine porque la verdad ya no aguantaba el malestar del dolor de cabeza. Es muy fuerte. Un poquito. Bien, entonces sube acá. ¿Ves? Entonces por eso este ratito voy a ir y acompáñame a ver la verdad no sé hoy qué vamos a hacer. Pero acompáñame a este video. Así que los dejo que tengan bonito día. Feliz martes. Ya es martes para todos. Pues aquí andamos con Lian. Lian está haciendo la tarea. El día de hoy no tuvieron clases. Que no es poquita y será tan pomido. Pero ya oyeron. Y sí, este, salieron temprano. Bueno, hoy no hubo clases porque tuvimos junta y ya nos dieron la evaluación de los niños. Entonces por ese motivo no hubo reunión porque va a ser un poquito tardado. Y aquí está Lian haciendo la tarea. Dice que será pan comido. ¿Te gustaría la escuela, mi amor? Sí, puedo traer a mis amigos. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, pues. Ahí está Lian. Y bueno. Yo aquí estoy, este. Estoy pensando que voy a hacer para la comida, la verdad. Pues de hecho, hoy dijo Gordo que iba a llegar un poquito tarde. Oigan, ayer, ¿me? Sí, mi amor. Así como va, va bien bonito. Este, iba a pasar a ver a mi suegra porque pues en sí nada más va a trabajar y no la ha visitado ahorita. De hecho, Lian, lo otro me dijiste que extrañabas. ¿A quién? A mis abuelos. Sí, mi amor. Hace mucho que no lo visito. No, mi amor. ¿Qué les quieres platicar? ¿Qué has aprendido en la escuela? Este, no sé, burro, ¿verdad? Sí, ya no sé tú. A ver, dime qué has aprendido en la escuela. Vocales. A ver, dime una de las vocales. No te lo voy a decir. Hola. Cuando voy a clases y cuando estoy viejito, ya no me lo he oído. ¿Qué has aprendido? Pues las vocales, pero dime cuál es. A ver. No te lo voy a decir. Es un secreto. ¿Ay, los números? Es un secreto también. Todo es un secreto para él. Y sí, como les decía, sí que no sé qué hacer de comer, la verdad. Hoy no tengo ganas de hacer absolutamente nada. Pues como ven que el día de ayer anduve haciendo limpieza aquí. Pues amaneció limpio, nada más de una barrida y una trapeada. Y me puse a lavar trases, unos trases que tenía. Pero sí, la verdad, me duele la cabeza. Todavía van a decir que cómo doy lata, ¿verdad? Pero cuando uno se siente mal, quiere nada más estar acostado, no hacer nada, no saber nada. Pero es imposible porque tengo un hijo y tengo que estar al pendiente de él. Ayudándose a la tarea, darle de comer y verlo. Porque a él últimamente no le gusta estar solo, no sé. Entonces, pues, este... A ratito me voy a ir a la clínica a las 2 de la tarde. Pero antes quisiera dormirme porque... Al doctor, mi amor, sigue haciendo la tarea. Pero a la noche voy a ir contigo para que no estés solito. Sí, mi amor. Es que el día en últimamente le da miedo quedarse solo aquí en la casa. Sí, entonces estoy en la... Voy a estar en la policía. ...cansada, la verdad. Quisiera estar cerrando los ojos, dormirme. Perderme por un rato, la verdad. No me siento bien. Entonces... Bueno, voy a dejar y... No, ese no, mi amor, ese no. No, el favorito, ese no, yo voy. Sí, mi amor. Los voy a dejar y al ratito, pues, ya les voy a decir lo que me dijo el doctor. A ver si les puedo grabar un poquito. Es que luego hay mucha gente y luego nada más están criticando que... Toda la vida que uno sale y pasa grabando y ya conocen a la gente como así. Pero nunca le das justo. Justo, en fin. Bueno, los voy a dejar. Bueno, como pueden ver, ya llegamos aquí al hospital. Ahorita me van a checar los ciclos vitales para poder pasar la consulta. Mientras les voy a grabar. Muy poquito porque nada más se me quedan bien. Listo, ya llegué. Hola, mi amor. Y en la mañana puse a secar unos... Papi, por favor, permíteme. Ahorita voy contigo. Puse a secar unos para secarme porque quiero hacer un aporreado en la semana. Entonces ya la recogí porque si no me la va a ganar el gato. Este, déjenme encargar de comer y coma y les platico lo que me dijeron en el doctor. Hola, miren, estoy haciendo tarea. La tarea es de mi vida. Ay, Lía. Bueno, los voy a dejar y me voy a poner a picar lo que es la cebolla y el tomate. Y voy a poner a cocer unos tomates porque quiero hacer una salsa, no la he hecho picante por Lía. Pero ahorita estoy con ustedes. Ya son como las 4 de la tarde y vengo llegando del doctor y voy a hacer de comer bisteta mexicana. Hola, mi amor. Ahorita voy para allá. Bisteta a la mexicana. ¿Me siento tarea otra vez? Sí, mi amor. Ahorita voy para allá contigo. Bisteta a la mexicana mientras estoy dejando que se... Voy a echar a freír la carne, pero ya saben, como siempre suelta agüita en lo que se seca. Voy a ponerme a picar lo que es la cebolla y el jitomate. Como ya se está friando la carnita, ya le voy a empezar a echar el jitomate y la cebolla. Ay, perdí la cuchara ya. Me estaba pasando una ya de dorada. Pues yo creo que ya se la voy a echar y para que se acabe de freír ahí la carne con el jitomate y la cebolla. Pero espérenme. Bien, pues aquí está el jitomate y la cebolla picada y ya se la voy a agregar acá. Es que siempre la sigo, siempre. Por eso mejor la sigo. ¡Eeeeh! ¡Llote! Este es el melote. ¿Y así quién te enseñó a leer? Por así ya lo voy a dejar que se fría la cebolla y el jitomate solito. Mientras voy a ver si ya están los jitomates para hacer la salsa. Y así lo vamos a dejar. Pero no se trata de adivinar, se trata de leer. Ya les falta poquito la lomate, así que vamos a esperar. Miren, pues como pueden ver, así quedó mi bisete a la mexicana. Vamos a comer. Buen provecho a todas las personas. No sé a qué hora sea, si es de noche o de día. Miren, ahí está el gordo comiendo también. Y pues vamos a comer. Gracias a Dios por sus agresos alimentos. Ahí está Lian. Y pues a disfrutar de la comida porque se nos va a enfriar. Buen provecho para todos ustedes. Pues mi madre está poniendo una calabaza ahora. Miren, aquí está la calabaza. Está bien grandota. Miren. Esta es la segunda parte y la otra parte está abajo. Pero bueno, ahí les voy a enseñar más adelantito ya que esté bien cocidita. Miren, pues ya estoy otra vez nuevamente de regreso con ustedes. Ya comí, ya se las he comido un ratito. Me comí en la jicama y bueno. Bueno, ahora sí les voy a platicar. Pues como les había dicho que me iba a ir a la clínica a las 2. Pues me fui a las 3 porque estaba entre... Si me dormía un ratito, me sentía con el dolor de cabeza bastante fuerte. Que yo sentía que salía el sol, me hostigaba. Nos fuimos. Me acompañó mi hermana, me llevé al niño. Y pues llegas a la clínica. Tomas tu ficha y te esperas. Te tomaron signos vitales. Y ya. Y me tocó que no había tanta gente. Entonces, ingresé a mi consulta. Llegué y le dije a la doctora cómo me sentía. Los síntomas. Desde cuántos días tenía con el dolor de cabeza. Qué había estado tomando, etc. Entonces, luego me dijo... Me empezó a checar la doctora. Empezó que por dónde me dolía. Si me dolía de acá. Y se fue y se fue. Y le dije que era de esta parte y esta parte. Pero si oprimía. Yo sentí el dolor como cuando te oprime la cabeza. Y aquí en esta parte. Y me dijo que si me dolían atrás de los ojitos. Y así. Y le dije que no. Que atrás de los ojitos no me dolían. Y entonces me pasó con la luz del celular. Y me encandiló. Así me sentí. Y le dije mis síntomas cómo me sentía. Entonces la doctora me dijo que. Que pues eran síntomas de migraña. Que no tenía la migraña ya. Y pero que ya tenía los síntomas. Entonces. Empezó a checar en la computadora. Que era el medicamento que tenía. Que no tenía. Y para mi mala suerte. No tenía nada. Me dijo hermana. Porque así me dijo la enfermera. La doctora, perdón. Hermana. ¿Qué crees? No tenemos nada. Y yo así de. Sin nada. Yo con el dolor. Que sentí que me explotaba la cabeza. Inestante. Déjenme que pase el cartón. Y tú mire. Si alcanza a beber. Viene el cartón. Mala pura. Entonces ya. Me dijo. Este. Me hizo la receta. De como quiera. Para ver si había algo. Y atrás de la receta. Me puso tres medicamentos. Empezamos. Que era. Primero dijo. Induprofeno. Naproxeno. Y metamizol. Yo es el que me había estado tomando. Metamizol. Y al otro. El nombre. No me acuerdo. Pero ahí lo tengo apuntado en la receta. Y me dijo. Que si ya es un poco fuerte. Para cuando uno ya tiene. La migraña. Yo tengo síntomas. Pero que si me sentía. Que ningún medicamento. Me quitaba el dolor. Me tomaba ese. Me iba a dar. Me dio medicamento. Por 30 días. De hecho. Pasé aquí a la galletita. Está la farmacia. De ahí que está. Y no lo tienen. Entonces. Pues yo. La verdad. No había hecho de comer. No nada. Dije. Me voy. Porque tengo que hacer de comer. Y de por sí. Si no como mis horas. El dolor es más insoportable. Más insoportable. Entonces. Mañana. Primera hora. Voy a ir a darme una vuelta. A ver si. Si lo encuentro el medicamento. Y si no. Pues lo tengo que encargar de fuera. Pero me dio medicamento. Para un mes. Y me dijo. Que me iba a dar. Una meparasol. Porque esas pastillas. A veces. Se hacen. Como dijo. Tratan de hacerte úlceras. Algo así. De la gastritis. Para que no se me hicieran úlceras. Así. Entonces. Me dijo que. Que sí. El medicamento. Por 30 días. Y ya si veo que no me quita el dolor. Si voy a comprar las otras. Si me tomé. Una cada 24 horas. Para que se me quite el dolor. Pues ahora sí. Ya me siento. Ay. Ya me cansa la mano. Ahora sí. Ya me siento un poquito contenta. Porque pues. Como me habían dejado ahí. Que la mejor era migraña. Pues. Son síntomas de migraña. La verdad. Ni modo. Pues bueno. Los voy a dejar. Y a ver. Continuamos con el video. Miren. Pues así está la calabaza. Aún le falta. Miren. Mi mamá fue a la plaza. Ahorita dijo que iba a traer. Más piloncillo. Porque estaba grandota. Esta calabaza. Le va a hacer falta. Así que. Vamos a esperar. Todavía. Pues todavía le falta. Como se puede ver ahí. Pues suerte. Que mi mamá. Le va a checar. Si la de abajo ya está en mi helada. O le falta. Pues le va a echar otro piloncillo. Pero va para largo. Esta calabaza todavía. Miren. Ya me la estoy delitando en el paladar. Pues miren. Así quedó la calabaza de mi mamá. No les pude grabar. Porque yo me sentía un poco mal. Mi. Pues lo único que quería irme a acostar. Este. Ya quería dormirme. Y. Y. Me dolía bastante la cabeza. Y mejor me fui a dormir. Así fue como quedó. La calabaza de mi mamá. Y esto es lo que salió. Miren. Una miel espesita. Que tiene calabaza también. Miren. Esta es una parte. Y ahorita les voy a enseñar la otra. Por acá está. Acá está la otra. Que quedó más en mi helada. Esta fue la primera. Y aquella fue la segunda. Esta luego pues se ve que quedó más en mi helada. Pero está deliciosa la verdad. Me muero por probarla. Anoche me quedé con las ganas de probarla. Porque bueno. Le estaba mielando a mi mamá. Hola. Hola mi rey. Y se mira que va a estar súper delicioso. Ay yo. Estoy súper mal. Porque me duele un poco así. Ay Dios. Miren. Los voy a dejar entonces. Miren. Pues así nos viene amaneciendo. Qué bonito. Se mira la puesta del sol. Mira. Hola. Miren. Me trae. Ahorita mi amor. Qué radiante se ve el día de hoy. De tanto ver el sol. Me hostiga la verdad. Hola. 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 Muy buenos días. Pues bueno. Aquí sigo con ustedes todavía. Pues bueno. Pues como se había comentado que fui al doctor. Pues ayer el gordo fue a comprarme el medicamento. Lo que pasa es que yo tuve que ir a trabajar. Salí fuera de aquí del pueblo. Y entonces cuando llegamos. Pues bueno. Le dije al gordo que fuera por mí. Yo de aquí me fui en el autobús. Y a que me fuera a recoger. Y le dije anoche de cómprame las pastillas. Porque no voy a entrar al dolor de cabeza. La verdad. Lo sentía tan grande que todo me daba asco. Sentía las cosas bien dulces. No. Era un caos. Yo dije a ver a qué horas me caigo aquí. Porque si me sentía mal. La verdad. Pero pues. Uno tiene que sacar el trabajo adelante. Y ahorita ya las consiguió gordo. Anoche me tomé una. Y la verdad. Me sentí bastante relajada. Me sentí muy bien. Porque era. Sentía el dolor aquí compresivo. Así como si me estuvieran apachurrando. Y no daba una. Entonces ahorita. Vamos a desayunar con el gordo. Pero primero quise. Echarme una papallita. Para poderme tomar el medicamento. En lo que está el café. Yo le voy a preguntar a la doctora. Si podía comer de todo el café. Me dijo que sí. Entonces pues ahorita estoy comiendo la papallita. Para poderme tomar el medicamento. No se vaya con el estómago vacío. Está en el gordo trajo pan. Este es de 600. Porque así sí que era un poquito más fuerte. Porque yo había estado tomando. Pura de 500. Y la verdad no se me quitaba el dolor. Miren. Es como tipo cápsula. No, no es cápsula. Es la pastilla. Es esta grande. Mira. Entonces me voy a echar otro pedacito de papaya. Para poderme tomar el medicamento. No me quiero llenar porque quiero tomar café también. Y quiero tomar un cafecito. Aunque sea con medio panito. Mira, ahora se está riendo porque dice que no soy de medio pan. No, es que yo sentí que en diciembre subió mucho de peso la ropa. Y luego pues... Ustedes saben... Ustedes saben... Que todo con lo que te cuidas... Todo tiene hormonas y todo... Ya está, como el agua. Aquí está mi taza. Y todo... Y todo hace subir de peso. ¿Te das cuenta? Sí, por favor. Entonces pues también eso tiene algo que ver también. Y este... Y pues bueno... Me voy a tomar la pastilla. Tengo que se meter aquí. Y pues bueno... Y aquí tengo mi café, mira. Mucho de agua fría. Pues bueno, les voy a dejar... ¿Me escuchan? Que tengan bonito jueves. Ya es jueves, gracias a Dios. Jueves. Ya pasamos a la mitad de semana. Pues que Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de mi video. Por su apoyo. Por las personas que se suscriben. Por sus consejos. Por preocuparse por mí. Que si ha habido al doctor. Muchas gracias. Y es... Es bonito tener gente que se preocupa por ti. Que te motivan. Que te digan que vayas al doctor. Para que uno se sienta mejor. Y pues bueno... Nos vemos en el próximo video. Los invito a que se suscriban. Aquí va la campanita para más notificaciones. Y comparte este video para que más personas lo vean. Y se suscriban al canal. Así que nos vemos en el próximo video. Que tengan bonito día.